¿Goncho al Han? ¿Roberto, ¿verdad? ¿La gente? No, no, no. A la noche sí, a la noche me sumo una banda. Yo a la noche no estoy. ¡Epa! ¿Dónde ya se es? No, voy a dormir. ¡Epa! Si perdiste, si perdiste. No, Carlos, ¿no me la normalidad, boludo? Cagaste. No, ahora me acabo de, me acabo de. No, el evento me mató el escenario. Sí, por eso, aguantemos, aguantemos hoy, amigo. Más rap que Saina, hermano. Más rap que Saina. No hay, si tengo rap en mi nombre. Sí, hermano. ¿Y? Qué bien, Saina. ¿Y te cagaste en todo eso? No me cagaste en nada. Dijiste cualquier estupidez. Yo tiré la data. Más West Coast que Saina. Más underground que yo. Saina, West Coast o East Coast? Bronze, siempre Bronze. Mirá. East. Mirá. ¿En serio? El Bronze es de East, ¿no? Sí. Yo no sé de qué están hablando, boludo. Bronze es al norte. No, no puede este tipo de... Boludo, Saina. Amigo, yo rimo para nada. Pero, amigo, yo rimo para nada. Pero nada de nada. ¿Bronce es al norte? ¿Qué es esto? Es donde nació el rap. ¿Qué es esto? Claro, ¿Bronce? Dentro de Nueva York es al norte. Saina fue rapero. Pero la costa es. Pero, flaco, yo empecé a hacer un video de... ¿Qué es lo que es el norte? Saina fue rapero porque no tuvo internet, boludo. Estaba el perro. Lo escuché, lo escuché todo. No hubiese sido... Pero, amigo, yo empecé a rapero por un video de Arcano. No sé nada de lo que pasó. Ahí capaz que no te pintas a ver. Yo porque pensé que sabías como ahí el bandito... No, se lo digo. Este viejo pijero que me desprestigia. Ah, bueno. Listo. Entonces está diciendo que Arcano es una mierda. Cuando tengas esos. Cuando tengas esos. Mirá ese palmarés. Mirá todo eso. ¿Dónde lo está tapando con el croma, boludo? ¿Qué es eso que ganaste? A ver, ¿qué es eso que ganaste? Todo, todo. ¿Qué es? Hasta un hamster tiene ahí. Croce de Campeones, Perú, Misión Kiko, Otaku, Otaku, Otaku... Para escucharme, Red Bull, ¿no? Premio al bailarín en el cumpleaños de Robarta. Tengo la laderita de Red Bull, tengo como cuatro packs de lata. ¿Ganaste a Red Bull? ¿Qué? ¿Ganaste a Red Bull? Pero contéstalo. ¿Ganaste a Red Bull? No, flaco. No, no ganaste a Red Bull. ¿Llegaste a una final? ¿Ganaste a FMS? Estoy muy bien en el FMS. ¿Ganaste? Pero ascendí este año, pico de pinta. Bueno, pero ¿cuántas veces quisiste entrar? No ganaste. No ascendí este año. ¿God Level? God Level. Tercero. ¿Ganaste? ¿Me salí tercero dos veces? La pregunta es, ¿ganaste? ¿Ganaste? No, flaco, no ganaste. No, flaco. No ganás, güey. Eso está bien. Es que no se presente nadie para que gane una. Es la fachera esa. Es de bronce, amigo. Es la fachera. Sí, la de tercer puesto. La muestra con orgullo. Tercer puesto. Tercer puesto. Es como que Duendo, Goncho, Roder, vengan a votar su segundo puesto. Amigo, seguramente los trofeos que tenés atrás dicen todo Luquita Rodríguez. Pero como tiene tanto Luquita, te dio un parabodo. De lástima nomás. No, no. Me concho de la bala. Bueno. No es por ahí, me parece. Ey, Robert. Me veo duro eso. Me van a aportar respeto así. Robert, ¿vos te acordás quién fue el tercero en pisar América? Porque yo no. Lo buscaste, eh. ¿Te dolió? ¿Qué? ¿A vos te dolió? Porque es puro resentimiento lo que acabas de tirar. ¿Te dolió? A vos te dolió. Vos me chapeaste. Vos me chapeaste aunque miraste los trofeos que tenés. ¿Qué son esos trofeos? Chapeaste, chapeaste. Ahora se te cargan. ¿Qué son esos trofeos? Mira, está diciendo que no conozco el rap, que empecé a rapear porque no tenía el carnet. A ver, si yo te estoy preguntando. Roberto tiene un Martín Fierro ahí atrás, flaco. ¿No tiene un Martín Fierro ahí? Pero no está Mirko también, Darkos. Y tenía un año. Pero ¿cuál es el problema? Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué tenés contra los bebés? Igual, sorry, pero por lo menos Roberto no dijo. Bueno, pero en los Martín Fierro estaba Mirko. No, bueno, no estaba. No estaba. ¿Quién quiere que estés, boludo? Que esté yo, que compita Darko, boludo. ¿Para que ganes un premio? ¿Qué ganaste, flaco? Decime, ¿qué ganaste? ¡Eso es el tercer puesto! ¿Qué me ha hecho por el tercer puesto? ¿Qué es esa copa de fútbol infantil? Algo tiene, ahí va. Mirá eso. ¿Qué es eso? Cruce campeones, primero. Chileano, primero. Pero ¿por qué no te has siete años, boludo? Cruce de campeones. ¿Qué estás mostrando? El de Nike. El de Nike. El torneo de natación que hizo a los 14 A. Sí, sí. El torneo de ajedrez del colegio. Ese es un C. Ah, bueno. Es un C. ¿Es el Funko Pop de Saina? ¿Sabes lo que te diría, Chilabro? En este momento tú no has ganado nada, Saina. No puedes chapear. Tú no has ganado nada, Saina. Tú no has ganado nada. No puedes chapear con el rap, querido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una pecera? Está sacando el pescadito. Te lo quiero mostrar. Son muy feos. Dejálo adentro, Saina. Dejálo adentro. Lo gané en una compra. Esos bichos, boludo. Qué feo que es, boludo. Roberto se llama. Encima que le pongo un Hafter en tu nombre. Boludo, si vos tenés un gato y tenés eso de mascota, lo haces fija, ¿no? Te tiene cariño. Pero le pusiste porque le estás diciendo que es una rata, Roberto, ¿por qué? No, porque lo quiero y le puse el nombre. Mi amigo, boludo. Porque cuando mi hijo estaba mal del corazón, dije, bueno, voy a hacer esto. Para que quede alguien, ¿no? En vida, que se llame Roberto. Escuchame, cruce de campeones. Cruce de campeones puede decir que ya se ha hecho un soldati. Se hizo en Tecnópolis. 8.000 personas más que todas las que fueron a tu show en toda tu vida. Upa, ¿a quién le ganaste la final? 250.000 personas. 250.000 espectadores. Vamos por los 500. ¿A quién le ganaste la final de Saina? Está picada, Roberto. Ah, MKS. Bien. Un MKS sin gana. Compitiendo. Un MKS que había cogido mucho, ¿no? Ese día. Un desafío de campeones. Un FMS. No era el FMS. No era el MKS de FMS. Era un... Segundo en FMS quedó. Le gané a Nacho también. A Cacho le gané a su compre. ¿A quién? A Cacho, a Nacho. Bien, boludo. Bien, bien. Son buenos competidores, boludo. Está heavy, está heavy. Buen trofeo. Sí, a quién le tiene que ganar Robert. Ahí te está botando. Tranquilo, Robert. Tranquilo. Ahí te está chopeando bien, Robert. Ahí te está chopeando bien. La mandó guardado. No dije eso, boludo. Cuatro personas en un minuto. No dije eso, boludo. Nacho es buenísimo. Yo no puedo decir que me aburrí en Showmatch. Es increíble. No, escuchá. Nacho me parece buenísimo. Cacho tuvo un momento, tuvo un momento bajo. No, 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 sos un ganador. No es culpa de Sainz. Buen trofeo. No se lo bajés así, boludo. ¿Vos a quién le ganaste, Roberto? Es más, estoy con Nacho. Es más, voy a reivindicarme y decir que Nacho es uno de mis preferidos. Y no se le da el reconocimiento que se merece. Siempre le meten unos botitos de más. ¿Por qué? Porque hay un nene que dice, parte milagro es calle de barro, porque mi calle tiene calle de tierra. Y ya te lo dan a vos. ¿Me estás invitando a mí, Roberto? ¿A quién le ganaste? Roberto, ¿vos me estás invitando a mí? Porque mi calle es barrio, es calle de tierra. Chicos, chicos. Ay, perventilo. No estoy perventilando, me rompieron el orto en el Showmatch del martes. El Kun mató más que yo, no, el Kun Aguro mató más que yo. Está invitado a Duende ahí, eh. Viejo puto. ¿Voy, voy? ¡Me invitaron! ¡Ya, vos no te invitaron! ¡Me invitaron! ¡Me invitaron! ¡Te paso el clip! ¡Te paso el clip! Yo también tengo un clip donde me nombra el cónico de puta. Ya, ni te buscó. A mí me buscó el Kun Agüero, querido. Ese es el que pelotea todo el día, te dijo. ¡Roberto! ¡Pelote mía! Eso quiere decir que estaba en la escena de conocimiento. Sabía quién era. Había un millón de personas. Había un millón de personas pidiendo y coreando mi nombre, boludo de mierda. Mirá, 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 coreame esto. ¡Roberto, por favor! Escuchame. Nombrame los que estaban ternados en la terna del Martín Fierro que ganaste ahí al costado, que no sé qué terna es tampoco. Ahí te digo. Quiero ver qué me ponés. ¿El Kun reaccionando al minuto? No se escucha nada si ponés... No se escucha. No, pero no se escucha porque quería mostrarte nada más que lo reaccionó. Está editado. Está editado. Está editado. Está editado. ¿Cómo para que se escuche? Porque no, tengo el micro que solo aporta voz. No es un montaje, chico. Era el nenito que tenía voz de pito y rapeaba. Eso estaba mirando el Kun. Mirá esto, Zaina. Ahí está el Kun. Y el de arriba. Y el que está al lado es un unicornio. Uni, bien ahí, bacho. La ropa. ¿Cómo es la foto? ¿Tenés la foto, pendejo? ¿Qué? ¿Tenés la foto? Y después no me invitaron. Ya te he invitado, boludo. Ya te he invitado, boludo. Ya me invitado, Goncho. Ya te he invitado. Goncho, invítalo. Invitalo, Gon. Yo no armé las fiestas. Si armé las fiestas y no te he invitado. Bueno, está bien. ¿Qué sé yo? A mí no me invito Goncho a castear, ¿eh? Igual no entiendo. Podría invitar a Luchita, que es mucho más gracioso. ¿Qué playa me levanta a mí? No sé qué pasó de Gancho. A mí me invito Goncho. Te pensás que si podía invitar yo, iba a invitar al pelotudo unicornio para que me gane a otra cosa. Ah, sí, es verdad, boludo. Ey, te salvó el ping-pong igual sacaste una is porque un 4-0 hubiera sido durísimo, amigo. Hubiera sido durísimo. 3-1. Estás 3-1. Me persigue, me persigue. Y vuelve la vuelta de fútbol, ojo. Tengo que tener la vuelta. Ahora corro igual y me desgarro, corta. Pero es totalmente imposible que no me desgarre. No hay chance. Robert, ¿puedes, por favor, contarnos? ¿A quién le ganaste? Le gano a los mejores. ¿A quiénes? ¿Nombres? No me acuerdo quién estaba. Marito Balacus. Eh, fuerte, fuerte. Válido, válido ese. ¿Cómo que le ganaste? ¿En el Martín Fierro? Mira, la terna. ¿El Bananero? ¿El Bananero? ¿El Bananero? ¿Cuánto? El Bananero no estaba. Ah, me acuerdo. Sí, está el Bananero, boludo. Ah, me acuerdo. Pero estaba sólido. Ganar la Marito Balacus, sólido. Te lo tomo. Ahí está. Ya está. Pero le ganó a Luquita, ¿no? ¿El hijo de mierda? ¿Qué? Le ganó a Luquita, ¿no? Sí. No, no, te lo decís. ¿Me adelanto a lo que vas a decir? No, no, boludo. Se te da en la reina. ¿Qué vas a decir? Si vos no me atacás, yo no te ataco. Pero me vives atacando. Me vives atacando. No, no me vives atacando, yo no te ataco. Me vives faltando el respeto, pendejo de mierda. Pero vos también, boludo. Yo soy el único que te cuida acá. Cuando ellos te putean porque sos malísimo. El único que te cuida soy yo. Pero me puteás de vez en cuando también. No. Putearte no. Yo te enseño, te educo. Te educo. Ok. Te puteé un poquito, te puteé. Me puteé, me puteé. Me llena un mensaje después. Ya sé, Robert, pero me puteás. Yo tengo el derecho a putearte. Los mensajes en privado. Los mensajes en privado no te quedan en privado. No te quedan en privado. Bien, Sainá. Educálo vos a él, boludo. A mí me importa un carajo. Nada, nada. Yo no tengo un código con nada. A mí no me cuenta nada, ningún código. A mí no me cuenta nada. Es que como mi amigo, como mi amigo. A mí no me cuenta nada. Ya lo has tirado. Bueno, Robert. Yo no filtro acá. Yo no tengo código. El código para los mafiosos. Acá me tiraron las ternas, Robert. No me acuerdo quién. Contenidos humorísticos. Mariano Bondar. Nico Lorenzón. Por siempre Sofía. Y los Rodríguez Galati. Los ternados. Dale, dale. Marito Baraco no está ahí. ¿Qué pasó, Robert? Marito Baraco. Tremendo. No pudo ir, no pudo ir. No se puede presentar. Mejor metérselo en el culo a Milonga, el Martín Fierro, Robert. Si no ganábamos. Un solo para trabar la puerta, Robert. Si no ganábamos en esa terna. Un solo de pisapapeles, Robert. ¿Está armado? Y casi lo perdemos. Y casi lo perdemos. Un y en dos minutos planteás más temas que Saina en 6 IRL. Mirá, Saina. A ver. ¿Qué tienes de la mano, Saina? Este no lo ganaste tampoco. Uh, ese lo tengo. Este no lo ganaste. ¿Vamos con el picantito? No empecemos con esto, chicos. Por favor, te buscan lo mío. Ese lo tengo. Ah, ¿te ves picantito también? Es que sí, se lo robó algo. Ah, el centro de mesa tiene, Saina. Este es mi campeón internacional. ¿Espa? ¿Es que? Sain Greinca. Ah, ese estuviste muy bien igual, Saina. Cuando te tengo que decir algo, te tengo que decir algo. Fuiste de visitante. La final era contra el más capo de todos los peruanos. Y le rompiste el orto. ¿A quién le ganaste, Saina? ¿A Nesa, compé? ¿A J? Sí, a todos en la final. A J y a J. Estuvo muy sólido. Ahorita estaba sólido. Desconozco. Muy bien estuviste, Sainita. Muy bien estuviste. ¿Cómo se llama? ¿Cómo fue la compra? Conocer a J, boludo. Sangre de Inca fue. Ah, no había entendido. ¿Conocés a Jiko, Saina? No, ni idea. ¿Cómo lo vas a conocer a Jiko, hermano? ¿No conocés a Jiko? Dale de bola, Saina. Dale de bola, Saina. A Jiko no lo conoce nadie y Sain, y Jace es muy... Es más conocido a Jiko que a Jace. No, mentira. Mentira. Mucho más que Jace. Mucho más que Jace. Mucho más que Jace. A Jiko no sale de la computadora, esto, boludo. Es mucho más conocido a Jace. Mucho más. Mentira. Mucho más conocido a Jace. No es más conocido. Mucho más conocido a Jace. No hay chance, hermano. La rompiste el peor. Un millón y pico de seguidores. ¿En dónde? ¿Qué importa, los seguidores? Jiko también, igual. Ah, no, no importa. Jiko también, hermano. Jiko, ¿escuchaste? Jiko en Twitch tiene una banda de gente, boludo. A esos tipos le sacás el Instagram. ¿Y se vuelven a hacer inseguro? ¿Es la barra que tira a ese residente? Residente. Es un boludo de residente. Pero aparte... No le llaman a la residente. No le llaman a la residente. Están tirando a todos. No zafa a nadie, amigo. No le llaman a Jace residente. No le está diciendo ningún habla, Jiko. Uno de los pocos buenos jugadores de Norteamérica y dice que es un ningún habla. No lo conozco. Jiko es muy conocido. Bueno, debe ser muy conocido y lo respeto, pero no lo conozco. Yo tampoco. No, obvio, obvio. ¿Quién más conocido a Jace? Para mí también. Para mí podría ser parejo. Porque Carlos lo conoce a Jace. No. Yo de nombre lo tengo. Mentira, lo conoce. Me lo cruzo en el subte y no sé qué. Sí, lo conoce, lo conoce. Sí que mirás, sí que mirás. Yo he visto un par de cosas, pero Jace no lo tengo. Es el de los minutitos virales. ¿Vos, Uni, no lo conocés a Jace? Migo, Jace tiene un minuto de... Sí, sí, conozco, pero ahí por arriba también. En YouTube como con 15 millones de visitas. Ahora todos desconocen a Jace. Bueno, pero Jiko tiene una de las jugadas más icónicas del Counter, que es el... Are you kidding me? In human reactions. Y es mucho más popular. Nadie sabe de eso. In human reactions. In human reactions de Jiko. In human reactions. Yo la verdad que no. Te amo, duende, te amo. ¿Por qué habla con el duende? El duende dice que una soberbia. Nadie lo dice. Así con la cabecita. Vayan a ustedes, son unos boludos. No, pero ¿dónde se hace? Mirá si lo van a conocer más a Jace que a Jiko. Dejate, joder. Lo conocen en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Brasil, en Asia. Pero vos que te pones en el conocimiento, te adueñás el conocimiento de la gente, vos. En Perú, en Argentina, en Chile, en España, en Asia, en Asia. ¿Cómo sabés? ¿Cómo van a hablar? ¿Qué estuviste haciendo? Anda a preguntarle a uno. ¿Qué estuviste haciendo encuestas en los otros países? Te rompo el culo siempre todas las encuestas. ¿Cuándo te vas a rendir con el tema de las encuestas? Porque te vas a romper los gente con las encuestas. Porque te vas a romper los gente con las encuestas. Porque te vas a romper los gente con las encuestas. Porque te vas a romper los gente con las encuestas. Porque te vas a romper los gente con las encuestas, viejo, tendenciosos. Te las hago en siete chat. ¿Cómo no te vas a romper, boludo? ¿Pero qué es todo los chat? ¿Pero qué es todo los chat? Tenés el sentido común de un viejo de 138 años. Pero cantaste la boca, Carlos. Dijiste la pelotude más grande de la historia diciendo que el fútbol era una boludez que yo y te dieron la razón. Pero si es tremenda pelotude. Es como un tío. Es como un tío para ellos. Y la gente dice, sí, vamos a decirle que sí, pobre tío. Me compararon la complejidad del League of Legends con el fútbol, amigo. ¿Qué chas? No hay ningún tipo de chan no ganas nunca, Roberto. No ganas nunca. Qué inteligente sos para decir cosas cambiadas. No necesito ser inteligente para decir lo que tú dices. No, ¿sabés por qué? Porque estás diciendo algo que no es verdad. Y lo planteás el tema desde una mentira. De la complejidad estratégica. Sí, porque vos lo que hiciste fue decir, el fútbol de una boludez. ¿El fútbol qué estrategia puede tener? Tener un árbol, patear, nada más. Eso dijiste. A ver, a ver. Más o menos. Porque vos no estuviste en esa charla. Para, para, para. Yo jugué a tú. Uni no muchísimo. Yo jugué a vos. Yo necesito la opinión de alguien neutral. Porque yo no voy a decir en este momento en mi lugar. Pero Uni no estuvo en la charla. Para vos, así, diciéndotelo simple. ¿Qué más difícil? ¿El fútbol o el League of Legends? ¿Qué más complejo? Qué buen host que sos, Darkos. Me voy a mirar. Para mí, al máximo nivel. Hablamos de la complejidad estratégica de uno versus el otro. Para que Robert no diga. Al máximo nivel, el LoL es una locura. Estratégicamente. Pero más que nada porque también hay mucho micro en el juego. De que, literalmente, vos tenés que, si haces un micro clic mal, te pegan una habilidad y te morís. Es como, tipo, así, en todo sentido. Obvio, obvio. A nivel estratégico es todo. A lo macro también. Todas las variantes y toda la cantidad de cosas que se pueden plantear en el juego. Obvio, a full. Oye, vos en esa charla desprestigiaste una banda del fútbol. Tipo, tratando de... Amigo, el fútbol es un juego sencillo. Esa fue la discusión. Ay, la tal cual. Esa fue la discusión. No la des vuelta, viejito. No la desconozco. No la des vuelta de nuevo. Ahora vos sos el mismo. No la des vuelta. ¿Estábamos hablando de la parte estratégica o de qué querés hablar? No, no. Yo te lo veo. No, no. No puedo determinar la complejidad de un juego que no conozco. Vos sí lo hiciste. Esa fue la discusión. ¿Cómo no voy a conocer al fútbol y juego al fútbol desde que tengo 5 años, amigo? Juegaste a los 30 años de mi vida. Pero no sabés. No sabés de estrategia, Carlos. No sabés de estrategia de fútbol. No, cagarro. No sabés. No sabés, Carlos. Cuando dijiste... No, Carlos, no sabés nada. Estrategia, Carlos. Yo no me sentí a cenar con Bilardo, boludo. No hace falta que te hiciera... No hace falta que te hiciera con Bilardo. No es tan complejo el juego. Ya está, Robert. No es tan complejo el juego. Yo creo que sí, es muy complejo. No hay mucho... El fútbol... Ahí yo te confundí, duende, para mí. El fútbol es mucho más complejo de lo que vos creés. Ay, claro. Es más complejo de lo que yo creo, pero no está ni siquiera cerca de League of Legends. No está ni siquiera cerca. Bueno, pero ya sacá League of Legends. Sácalo. O sea, vos decís que el fútbol no es complejo. No, bueno, pero si es comparar. Yo sí, estoy comparando. Bueno, pero no es a lo que yo te salto a lo yugular. No es a lo que yo te estoy diciendo. Bueno, ¿qué crees que hablo de fútbol? El fútbol es un juego básico. Corta, boludo. Hay dos arcos, la pelotita y los chabucitos. No hay mucho más. Sí, para jugar entre los pibes. Para jugar entre los pibes, sí, obvio. Si fuera... Si fuera... Si fuera... Si fuera... El fútbol no tenía sus tácticas y cosas. A mí che los huevos. Pero hay una cosa que hay que decirlo. Hay que decirlo. Ojalá, estuvimos, amigos. Estuvimos una hora hablando la otra vez. Dejen de romper los huevos. Ya está. Asaltan todos los mogólicos estos del fútbol. El fútbol van a hacerse a la concha de su madre con el fútbol. O cajón. Sí, boludo. Los del chat que dicen que nos vamos a ir odiados es una boludez. Pará, amigo. Es una opinión de alguien, boludo. No pasa nada. Me pueden chupar la pija. Ya me lo banqué. No me quiero banca de nuevo. Ya está. Ya la tuvimos. Vayan a ver la diosa. Venga. Venga.